Este es el sonido de mi voz, en este lugar, a esta temperatura, y así como me encuentro, quizás nervioso, quizás ansioso, todo esto se dirige a mis cuerdas vocales, a mi respiración, a mi instinto de ser instrumento, ahora que digo esto, esto, por ahora sí, con esta voz, en este lugar, a esta temperatura, quizás menos nervioso, quizás menos ansioso, ahora, mientras digo esto, esto, por ahora sí, mientras tanto escucho, el sonido de mi voz, sol, en este espacio, a esta temperatura, lentamente, entrando en el poema, menos nervioso, menos ansioso, escuchado, escuchando, todo lo que acerca el sonido de mi voz, nada más, el timbre, y lo que trae el timbre, este presente, y el silencio, que separa lo que digo, todo lo que digo, todo lo que no es el sonido de mi voz, todo lo otro, que se escucha, cuando no se escucha, el sonido de mi voz, todo lo que acerca el sonido de mi voz, todo lo otro, y lo que habitualmente pasa es la ¡Suscríbete! Este es el sonido de mi voz En este lugar A esta temperatura Y así como me encuentro Quizás nervioso Quizás ansioso Todo esto se dirige a mis cuerdas vocales A mi respiración Mi instinto de ser instrumento Ahora ¿Qué digo este poema? ¿Este poema? Por ahora sí Este poema Con esta voz Le está el lugar A esta temperatura Quizás menos nervioso Quizás menos ansioso Ahora Mientras digo este poema Este poema Por ahora sí Mientras tanto escucho El sonido de mi voz Solo En este espacio A esta temperatura A esta temperatura A esta temperatura Lentamente Entrando en el poema Menos nervioso Menos nervioso Menos nervioso Escuchado Escuchando Todo lo que acerca El sonido de mi voz Nada más Nada más El timbre Y lo que trae el timbre Este presente El silencio Que separa Lo que digo De lo que no digo Todo lo que no es El sonido de mi voz Todo lo otro Todo lo otro Que se escucha Cuando no se escucha El sonido de mi voz Todo lo otro A A O A A A A I A A A U I O U O U O E O E A O A O A O O O O E O O O O O o vivir es el sonido de mi voz es un susurro al correr en silencio esta parte la tercera parte se trata de mi sonido de mi voz creciendo lentamente desde este susurro que ya no es un susurro hasta que mi voz se rompa por la presión del aire sobre mis cuerdas vocales todo lo que diga en esta parte irá cambiando de tramo en tramo su materia hasta que escuche el sonido de mi voz acomodarse hacia el habla regular la nota mi nota donde mi voz suena como suena mi voz para despegar y alejarse hacia una zona del sonido que no uso con frecuencia y todo lo que digo trato de decirlo sin violencia pero es el sonido de mi voz que por una necesidad de esta parte de la pieza me pide que lo diga cada vez más y más fuerte al punto de que sienta como mi garganta se rompe y me lastima y así el sonido de mi voz se aleja hasta hacer este grito y pulse y y tue o tue i tu O N A O P T K K K K K I K 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